Sí, correcto. Mire, buenos días. Nosotros ayer esperamos primero condiciones meteorológicas para poder llegar al volcán, las que se dieron cerca de las 11 de la mañana. Nosotros estamos atentos desde primera hora, esperando que se abriera el volcán, que saliera la nubosía para poder llegar. Llegamos allá, estuvimos volando mucho rato, mucho rato tratando de encontrar a estas personas, pero el nieve es súper complicado. Es muy difícil lograr personas desde el helicóptero, sobre todo por la ubicación que tenían ellos. Ellos estaban al interior de un iglú, lo que nos complicaba un poco más esta maniobra. Pero ya después de haber volado como 45 minutos en el volcán, y cuando llegamos a volver a cargar combustible, nos encontramos. ¿Cómo lo localizaron? ¿Cómo lo pudieron ubicar? Porque eso fue netamente una situación a la vista? ¿O hubo alguna señal que mandaron ellos? ¿Cómo fue? No, no, ellos no tenían ninguna señal. Nosotros no vimos desde arriba ninguna señal de ellos. Fue la vista del otro piloto que iba conmigo. Miró, o sea, íbamos buscando todo el rato, íbamos a hartas personas arriba del helicóptero, y justo se dio que el otro piloto que iba conmigo lo divisó y ya pudimos acercarnos. Es como milagroso. Esa es una parte, ¿sí? Como suerte, una suerte tremenda, casi milagroso poder divisar a personas en esa situación. Lo que pasa es que sí, mucha suerte, porque, como le digo, desde arriba del helicóptero es súper difícil encontrar gente en nieve. Pero lo más bonito de esto y lo que nos llamó la atención, lo que conversábamos con el otro piloto, era que cuando uno se acerca con el helicóptero y ellos ya ven que nosotros los encontramos, se abrazan, empiezan a saltar en la nieve, se saludan. Y eso es muy emocionante porque yo sentí en un momento que ellos habían perdido la esperanza de que los encontraran y se iban a tener que pasar otra noche más en la cordillera. Y luego... Y creo que es una consulta. ¿Cómo estaban estas cuatro personas con hipotermia? ¿Ya no podían caminar, no se podían desplazar? Porque en las imágenes se ve que alguien la tienen que levantar, pero... Además no tenían agua. Claro, no tenían ni agua ni comida. ¿Cómo se veía su estado de salud? Malo, malo. Yo creo que ellos no pasaban otra noche más en la cordillera. O sea, soportando esas temperaturas, no iban a sobrevivir. Las cuatro personas estas que estaban de extrema gravedad, fue súper complicado porque efectivamente hubo que trasladarlos en brazos, los tuvieron que tomar y llevar al helicóptero porque ellos no podían caminar por sí mismos. Se caían. Y fue una maniobra súper difícil porque la gente que estaba con nosotros, que era el GOPE y el paramédico, se hundían en la nieve a tratar de trasladarlos al helicóptero. Por lo tanto fue muy difícil y ahí nos tomamos harto tiempo en poder trasladarlos. Pero eran cuatro personas de extrema gravedad que con suerte dos de ellos hablaban. Capitán, queremos agradecerle este contacto, felicitarlo por el gran trabajo que hicieron. Obviamente salvaron la vida a estas personas y gracias por contarnos un poco cómo operan a nuestra situación que uno para uno, para los que están seguramente viendo el programa, es bien desconocido y atípico. Muchas gracias, Capitán. Y quiero volver con... Bueno, muchas gracias a usted. Nosotros, como saben, los carabineros siempre estamos donde nos necesiten. Así que orgulloso de ser carabinero y de trabajar en esta nueva institución. Muchas gracias, Capitán. Muchas gracias, Capitán.